Ya está prendido el fogón, el día de las conchas, ve que bonito, ya van a tronar las pencas de piñal como era costumbre antes, se me cae el tiempo, día del fogón, día de las conchas, bien bonito el signo de los fogones, día 7 de diciembre, en ese tiempo nosotros cuando estábamos más pequeños lo celebrábamos a lo grande, muy bonito recordar. El día de la fogata, del fogón. Antes de aquel tiempo cuando nos pasaba la fogata quedábamos triste porque rápido lo terminamos y nos costaba hacerlo demasiado. Ahí va bajando, ya va mermando. José, ahorita te va un cántaro por si va corriendo el fuego con agua. Y ahí se va apagando. Estaba grande pero como el fuego quema rápido. Están las pencas de piñal tronando. ¿Veisprende? Cédio, ya va. Estoybando. ahí están las estrellitas muy significativas sacudala 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 chicas si pueden prenda la otra dele fuego a la otra usted si puede muchachón hoy si la agarro hoy si la agarro le tiene miedo pavorito que es eso dele menina gripe le dio gripe le dio al niño él quiere agarrarla y ya se acabó la corda sin suscríbete y